Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men, soy Paco y en esta ocasión vamos a platicar sobre este ejemplar recopilatorio que tenemos aquí. Se trata de la entrega 21 de la colección definitiva de novelas gráficas de Marvel por parte de Editorial Salvat. Antes de comenzar, les recordamos suscribirse al canal si es que no lo han hecho ya y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno pues, en esta semana casi carente de novedades de cómics en nuestro país, el presente tomo de Editorial Salvat será la única publicación que tendremos de Marvel Comics y nos dará la oportunidad de explorar a un personaje y a un tipo de historia que indudablemente no es tan común de ver. Los cómics protagonizados por She-Hulk llegan a salirse de la norma casi siempre y difieren bastante del tipo de historias que tiene su primo más famoso. She-Hulk solía desenvolverse en escenarios más urbanos y eventualmente sus relatos fueron orientándose un poco más a lo humorístico y a la parodia, llegando incluso a ser usual que en sus aventuras se rompiera la cuarta pared de manera regular, precediendo a personajes como Deadpool en ese tipo de acciones. She-Hulk hizo su debut en el año 1980 dentro del número uno de su propio cómic, con una portada que hace homenaje al número uno del increíble Hulk de 1962. Fue creada por nada más y nada menos que el dúo de Stan Lee y John Buscema. She-Hulk es considerada por muchos como la última gran creación que tuvo Stan Lee para el universo Marvel. Su origen es simple y al mismo tiempo bastante creativo. Jennifer Walters, prima de Bruce Banner, sufre un atentado y requiere de una transfusión sanguínea. El único disponible para hacerla y salvar su vida es Bruce, así que eso ocurre. Obviamente, su sangre le otorga los poderes y efectos que trae consigo la radiación gamma y listo, ya tenemos a la nueva heroína. Como dato curioso, la razón principal por la cual se decidió crear a esta versión femenina de Hulk fue debido al gran éxito y popularidad del entonces show de televisión del Hombre Increíble, protagonizado por Bill Bixby y Lou Ferrigno. Marvel Comics se encontraba temeroso ante la posibilidad de que los productores del programa crearan una versión femenina del mismo, la cual sería completamente de su propiedad, ya que Marvel no poseía ningún personaje así. Esto no era para nada extraño, ya que algo similar había sucedido por aquellos años con el show de El Hombre Nuclear y su versión femenina de La Mujer Biónica. En otras palabras, Marvel optó por adelantarse y prevenir en lugar de lamentar. El material aquí contenido corresponde a la serie regular de She-Hulk publicada en 2004. Dicho cómic contó con los guiones del conocido escritor Dan Slott. Y en cuanto al arte, veremos trabajos de los artistas Juan Bobillo y Paul Pelletier. De acuerdo con los listados de Salvat México, las próximas entregas de la colección serán Fantastic Four The End, The Incredible Hulk Planet Hulk Parte 1 y Doctor Strange The Oath. Así que habrá que estar muy pendientes. Como es usual, el recopilatorio viene protegido con un plástico el cual nos muestra el precio regular que esperemos mantenga en las ediciones de $279.90. La ilustración que ocuparon para la portada del tomo corresponde originalmente al número 1 de esta serie y fue dibujada por el popular artista Adi Granov, famoso por sus trabajos en Iron Man Extremis. Como es usual, todas las portadas de esta colección compartirán el diseño aquí mostrado. La ilustración aparecerá enmarcada con un recuadro negro en donde se incluirá el nombre de la colección adornado con rostros de personajes Marvel. Cabe mencionar también que absolutamente todas estas entregas serán pasta dura. En la contraportada tenemos, en la parte superior, más rostros de personajes Marvel importantes e inmediatamente una imagen correspondiente a la portada del número 4 de She-Hulk. Tenemos además la descripción del contenido y mención de los cómics recopilados. La serie regular de She-Hulk, números del 1 al 6, publicada en 2004. Aunado a esto, vemos los logotipos de Marvel y de Salvat. Recordemos que una de las cosas más características que tendrán estas ediciones es que entre todas formarán una ilustración hecha por el artista italiano Gabriel De Loto si las colocas juntas en tu repisa. Abrimos la edición con el usual collage de imágenes correspondientes al cómic. Posteriormente tenemos, hoja de presentación, los créditos autorales y un preámbulo sobre She-Hulk como personaje, el cual curiosamente menciona literalmente que a She-Hulk también se le conoce como Julka, a pesar de que aquí en México se usa más el nombre de la mujer Hulk para ella. She-Hulk, verde y soltera, abre explicándonos un poco del pasado de Jennifer Walters, específicamente su vida como estudiante universitaria, cosa que me pareció bastante acertada, ya que la historia pretende remarcarnos ese aspecto tan fiestero, alegre y descontrolado que posee esta heroína. Este viaje al pasado que haremos aquí pretende explicarnos el porqué de su actual personalidad. Vemos a Jennifer dejando pasar las clásicas fiestas y parrandas universitarias, enfocándose 100% al estudio y con una actitud de franca resignación, ciertamente. El vistazo al pasado no dura mucho. En la página siguiente somos testigos de su graduación y nos enteramos de que logró salir con los más altos honores de su clase. De cualquier manera, el cómic continúa dándonos a entender el arrepentimiento de Jennifer por no haber balanceado su vida estudiantil con la recreativa, ya que sus demás compañeros ni siquiera están seguros de haberla visto antes como parte de su generación. Ya estando en el presente, comienzan los contrastes con su actitud actual, mostrándonos que She-Hulk sin duda sabe divertirse. La vemos aquí, en la mansión Avenger, amaneciendo con un supuesto modelo famoso de ropa interior, tras haber fiesteado toda la noche. Y ocurre uno de los múltiples aspectos que hacen de esta serie algo muy interesante. Nos exploran las inseguridades y desagrados que siente She-Hulk por su versión humana, ya que justo al despertar se da cuenta que amaneció transformada en Jennifer, y rápidamente intenta volverse verde de nuevo antes que su compañero despierte y pueda verla. Ese aspecto en cuanto a su duplicidad es visitado mucho a lo largo de los números. Al inicio, su vida tanto profesional como superheróica son dominadas por completo por She-Hulk, y si se logra establecer de manera efectiva, como eso es algo que Jennifer disfruta mucho. Mientras se encuentra a la mitad de un alegato final para ganar un importante caso, Jennifer recibe una llamada de emergencia por parte de los Avengers para detener un atentado de AIM desde el espacio. Ante esto, el juez accede de inmediato a tomar un receso, estableciéndonos uno de los múltiples privilegios de los cuales goza la heroína por ser quien es. Durante dicha batalla en el espacio, She-Hulk fue la gran salvadora, previniendo que el supervillano Blizzard, viejo enemigo de Iron Man, congelara a la Tierra desde la atmósfera con ayuda de tecnología AIM. La batalla es breve pero va directo al punto, y lo que representó en realidad fue el brindarle una excusa a She-Hulk para organizar una fiesta de celebración dentro de la mansión Avenger, solo que esta vez, tanto el Capitán América como Iron Man deciden por fin tomar cartas en el asunto en cuanto al descontrol de She-Hulk. De manera bastante asertiva, tanto el Capitán América como la avispa deciden hablar con Jen y pedirle que abandone la mansión, escena que resulta graciosa. El ver a estos dos personajes hablando con ella se percibe como si se tratara de los padres de una niña adolescente, regañándola y haciéndola entrar en razón. Al principio, She-Hulk piensa que la estaban expulsando de los Avengers, pero de inmediato le hacen ver que no es así. La avispa le dice, Jen, sabes que siempre habrá un lugar para ti aquí, pero no físicamente viviendo aquí, en la mansión. El Capitán América elabora, Sentimos que abusaste de algunos de tus privilegios como Avenger. La falta de limpieza, la despensa y el estacionamiento gratuito, solo por nombrar algunos. Priceless. Este apenas es el número uno de la serie y la vida de She-Hulk se descompone por completo. Eso nos habla de la franca intención del cómic, de crear muchas interacciones nuevas y explorar muy bien al personaje. Jen pierde también su trabajo en el buffet de abogados al cual pertenecía, y tras una serie de eventos desafortunados, termina bebiendo en uno de sus lugares favoritos, en donde es atacada por Blizzard, quien desea venganza por haberlo detenido en el espacio. Harta de todo y nada impresionada, Jen simplemente lo invita a tomarse un trago. El tono del cómic resulta bastante evidente, y las cosas dentro de la vida de She-Hulk toman un giro cuando se le ofrece un trabajo en el despacho de abogados más prestigioso de la costa este, solo que bajo una condición muy importante. A quien quieren en todo momento es a Jennifer Walters, no a She-Hulk. She-Hulk, verde y soltera, posee una cantidad importantísima de guiños al pasado y de referencias a la continuidad Marvel. Se nos presenta el muy genial concepto de utilizar los cómics que existen dentro del universo Marvel y basados en sus héroes como documentos históricos y de referencias para utilizarlos en la corte, debido a que estos narran múltiples hechos de forma fidedigna y los héroes dan su consentimiento y aprobación para que se relaten todas las historias tal como fueron supuestamente. Jennifer incluso llega a leer su propio origen en el Savage She-Hulk número 1 y lo confirma. Como dije, un genial y muy imaginativo concepto. Una de las cosas que me gustaría resaltar sobre lo que veremos aquí es el arte en cuanto a elementos superheróicos se refiere. El dibujante Juan Bobillo se encarga de los primeros cuatro números y su estilo queda muy bien para el tono de vida cotidiana y profesional que tiene la serie, pero llega a verse bastante inusual y no tan adecuado cuando debe involucrar superhéroes. No es algo que te arruine la experiencia del cómic ni mucho menos, pero sí es notable. Ya para los números 5 y 6, el arte es por parte de Paul Pelletier y el cambio se deja sentir muchísimo, principalmente porque contaremos con la aparición de más superhéroes y especialmente de supervillanos en muchísimos paneles, gracias a esa temática de despacho de abogados que defiende a super seres que jamás se pierde dentro del cómic. El cómic cuenta con su habitual sección de extras, en donde nos presentan orígenes y momentos asombrosos de She-Hulk. Toda esta información viene acompañada de las escalas Marvel de niveles de poder y diversa información de Jennifer Walters. Contaremos además con los datos biográficos de los autores Dan Slott y Juan Bobillo, mencionando varias anécdotas y sus trabajos. Después de eso, ya no hay nada más. She-Hulk, verde y soltera, es una obra bastante inusual y que te lleva de la mano por esquinas que pocos se exploraban del universo Marvel, específicamente acciones y peripecias legales que múltiples personajes superpoderosos tienen que afrontar y de los cuales, obviamente no nos enteramos por ocurrir, entre comillas, fuera de cámara. En síntesis, nada de lo aquí mostrado decepciona. Es una genial opción para conocer más a She-Hulk como personaje o simplemente para probar algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Échenle un vistazo de serles posible, no se van a arrepentir. Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.